¿Qué es la clínica de la clínica? ¿Qué es la clínica de la clínica de la clínica de la clínica? ¿Qué es la clínica de la clínica de la clínica de la clínica de la clínica? sola y nosotros todavía nos dábamos la molestia aparte de escribir mal colocábamos motivo de consulta la paciente se quiere haber visto a diferentes centros ¿quién nos está refiriendo? la paciente si fuera solo un lugar si yo creo que el esposo la familia, la hermana indica, podría ser ¿pero por qué yo perder mi tiempo estar colocando a la paciente? se tienen tres palabras que me están presentando motivo de consulta en nuestro servicio frecuentemente es dependiente si la paciente es para ginecología viene con sangrado genital y dolor si la paciente tiene y eso ya nos está indicando de que tal vez es un cuadro de amenaza de dolor paciente que viene sangrado y dolor dependiendo a la edad ha de ser tal vez una tumoración y si la vemos a la paciente pálida probablemente sea un cáncer de cuello uterino en obstetriz la más la consulta más frecuente en nuestro servicio ¿por qué viene? dolor ¿y por qué dolor? por las contracciones sangrado pero con eliminación de monstruo de sincapón incluso nada más ¿y cómo se coloca? ¿cómo colocamos nosotros? directamente motivo de consulta dolor en el abdomen en el abdomen ¿por qué? por contracciones en el abdomen ¿desde qué hora? desde horas tanto entre paréntesis fecha acompañado de perros de bronquio o sangrado o de eliminación de tapón mucoso desde horas tantas entonces hacemos esa relación entre que ha empezado el dolor y entre lo que ha eliminado el tapón mucoso así concreto para eso se necesita escribir tan rápido y mala ley o y mala ortografía más no creo y en ese sentido es nuestras historias jóvenes y ese modelo aparte de este modelo limpio que les voy a dar así limpio y el otro llenado para que ustedes tengan como una plantilla por ellos tengan como una plantilla entonces así nos vamos a ir definiendo y aquí abajo porque no hay aquí signos vitales colocamos signos vitales generalmente dependiendo al caso si la paciente está con alza técnica entonces vamos a tener que tomar lo que es pulso lo que es temperatura presión arterial y así todo y para eso ustedes justamente son los que apoyan para poder realizar esa actividad la mayoría de las veces en el interno o en la luna en el examen físico no está ya directamente se va dependiendo también por ejemplo si es una paciente severidad si ya está que está y al mismo tiempo tiene algún problema respiratorio entonces nos vamos a la parte respiratoria primero y se sienta la parte de abdomen si no tiene ningún problema entonces directamente nos vamos a la parte de abdomen y en abdomen lo que hacemos es medir nuestro hospital de tercer nivel es desesperencia les mencionaba los de área directamente ya vienen con una boleta de desesperencia algunas veces y la mayoría de las veces son despedidas pacientes que ya están con gestaciones muy avanzadas por encima de las 30 semanas y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que tratar de aquí es desumir porque no es una historia clínica sino simplemente es una identificación de acuerdo a la especialidad de la consulta externa pero esto se maneja en todo y nosotros lo único que vamos a hacer es referencia dependiendo de lo que les mencionaba si es una paciente que está entrando hasta abajo de pato entonces abdomen y en apoyo colocamos la altura uterina la situación la posición el latido fetal y la actividad cardíaca o la dinámica interina y más abajito colocamos dentales colocamos lo que es lo que estamos examinando si la paciente está sangrando la especuloscopía desglosamos lo que encontramos en el canal vaginal vagina elástica con contenido hemático con presencia de cuadros de mediano o de gran tamaño así detallamos si es que no hay sangrado directamente a veces nos vamos o la mayoría de las veces nos vamos a tacto y en tacto tomamos en cuenta dilatación rodamiento grado de encaje y la integridad de las membranas en eso ya estamos entrando a un diagnóstico presuntivo si es su primer embarazo vamos a colocar en mi gesta nurípara porque no nunca ha dado parte si es su segundo embarazo vamos a colocar segundo y gesta y si es que ha tenido parto entonces en mi parte y así sucesivamente entonces ha terminado eso de lo que les estoy mencionando en la parte de la historia química les voy a indicar un poco más detalladamente y después de eso nos vamos a tratar también ustedes que van a ser médicos de emergencia y en la mayoría de las instituciones con esta hojita es lo que inviernan lo que ya les he mencionado ya está aquí un diagnóstico su tratamiento lo que colocan en los médicos de emergencia es conducta en sala y nosotros en sala si está la paciente en trabajo de parto colocamos dieta líquida controles inigitales más un ativo cardíaco fetal cada 30 minutos dependiendo de la dilatación solución si es que no tiene buena dinámica con oxitocina y laboratorio todo así como entonces en una clase esta partecita y hasta esta parte no podemos concluirla los viejos sino a medida que vamos a ir avanzando o pasamos clases esta parte de la historia vamos a ir continuando tocando para que ustedes ya estén bien habituados y la mayoría de las veces cuando teníamos tiempo para esta gestión nos den dos semanas de práctica el alumno podía elaborar a terminar la práctica en esta detenida podía hacer una atención de parte eso es lo referente a lo que es la parte de consulta externa la parte de la Ya este es nuestro modelo. Bueno, lo van a tener todos y aparte de ello, al iniciar la práctica de jóvenes, yo les voy a dar un modelo escrito para que no estén manejando en su celular. Un modelo escrito que lo van a tener como plantilla para simplemente llenarla nada más, llenarla. O sea, necesitamos mucha facilidad. Y los internos, los recipientes, también manejan el miscaradero. No sé si tiene alguien para contar. Voy a hacer hincapié en tres aspectos simplemente. Esta parte de ciliación, ustedes ya lo saben. Solo yo les pido que completen. Si la paciente tiene dos nombres, coloquen los dos nombres. Porque hay personas que tienen el mismo nombre y los dos apellidos. Solo la diferencia es de que una de ellas tiene dos nombres. Y también hay en algunos, cuando vienen a Perú, por ejemplo, Rosario, es de Marján, en nuestro medio, en Potosí, es de Mujer. Y Rosario es en Perú, de Varón. Aquí, Helen, ¿qué es? ¿De Mujer o de Hombre? De Mujer. La mujer en Perú, Helen es de Varón. ¿Ya? Entonces, por eso que tratemos de no tanto estar hablando. A veces uno lo interpreta en otro sentido, ¿no? Pero es su medio de ellos. Para ellos es común que el varón tenga su nombre de género. Entonces, esta parte no es muy, no, no es muy, no, no es, o tiene alguna pregunta en la parte de ciliación. Aparte de decirles correcto el nombre. Yo creo que tal vez alguien está queriendo preguntar respecto a lo que es el árbol. Sí es muy importante la edad. Una paciente que nos diga, basta que ingrese a nuestra consulta externa con una mantita, la mayoría de las veces viene la paciente y ve un abdomen aumentado de volumen y su forma de caminar automáticamente está ingresando la paciente. Ustedes la miran y dicen que está embarazada, ¿sí o no? Pero por ahí es vórmulo. Pero si es mujer, entonces, como en el servicio, ¿no? En el consultorio externo o en emergencia en el hospital, mira el de emergencia con un abdomen aumentado de volumen, les delizan, pero no hay embarazo, ¿sí o no? Para evitar eso, tratemos de examinarla adecuadamente a la paciente y esa primera hojita que les he mencionado, tratemos de llenar bien. Y no mandarla directamente porque aumentaba el volumen, ¿dónde deben ser una vacía directa? No. La edad es muy importante. A la paciente uno le mira a ingresar y se fija su apariencia, ni bien se está sentando en la silla con el asiento, uno está ya le preguntando cuál es su nombre y ya se está imaginando aproximadamente de qué edad es esa paciente. Automáticamente estamos ya imaginándonos. Y nos dice 40 años. ¿Y cuándo hijos tiene? Uno espera que me diga, tengo más de seis. O más de tres. Pero nos dice, es mi primer embarazo. ¿Qué dice? Es una paciente ya en una edad avanzada, su primer embarazo. ¿Qué conducta van a tener? Si ni siquiera la están revisando ya, ustedes dicen, va a necesitar. Sin embargo, la paciente está muy, tan álgica, porque también ese término, ya no hay álgica. Eso se habla cuando hay frío intenso. Álgica es dolor, jóvenes. A partir de ahora en su vocabulario tiene que desaparecer esa paciente álgica. No, álgica, ¿ya? En su historia clínica, álgica. Y esa paciente que usted ya ha 40 años y está álgica, hace cesárea automáticamente, ¿no es cierto? O la licenciada ingresa y dice, doctor, ¿cómo es? ¿Ya lo ha revisado? No, todavía no. Pero, ¿cuántos años tienes? 40 años. Para el cesárea debe ser directamente. Ni sin haber sido revisado ya la paciente está diciendo, me van a operar. Y ha venido a su institución, al hospital de la Cámara de Acamonte a ser atendida adecuadamente. No hay escuchar de decir, cesárea, cesárea, cesárea. No. Y uno, ya leí todos los datos de Cámara de Acamonte a la mesa de examen en posición ginecológica, porque el parto es en micotómica y el examen es en ginecológica. Uno hace tacto y está con dilatación de 9. Está ya, yo manejo, les voy a enseñar, 6 grados de encarga, según del delito. No manejo mucho porque es muy subjetivo. Y según del delito, miren, este tema lo están escuchando primera vez, ¿qué será del delito o no será? Pero cuando ya va a pasar unas semanas, ya van a estar más acostumbrados, acostumbradas. Estrés en un grado de delito en más dos, o sea, vale decir, ya, para que sea expulsado el objeto o el producto, o su bebé, o su beba. Y lo que decíamos hace un minuto, que va a ser cesárea, y ya está. Y dice, ya lo vamos a trasladar hasta la de partos. Por eso, jóvenes, no nos anticipemos en tratar de, sin revisarla, en indicar ya previamente su tratamiento. Todo es por pasos, jóvenes. Llévense y en pico. Llévense y en pico. ¿Creen que en nuestro hospital, en el servicio, están cinco en final? No, a veces cero. Estamos con una paciente en trabajo de parto, en dos o tres. Alguno que otro sato se junta. Y la paciente ya sabe que tiene que ser una paciente revisada por, así, adecuadamente. Y espera. Pero si alguna vez paciente se está muy álgica, directamente la revisaremos en la otra sala. Y así hacemos jóvenes. Entonces, es muy importante colocar la edad también. Ya, para nosotros. Tal vez para otros, no en otras especialidades, no, pero para obstetriz y ginecología, es muy importante. Jóvenes, este documento es la secuencia que seguimos en nuestro servicio. El motivo, el motivo de consultar, porque ustedes cuando van a ver que está la paciente presente en el consultorio externo, son por dos causas. Las más comunes. Las que están en trabajo de parto, o pacientes que ya han tenido su parto, pero fuera del servicio. Podría ser domiciliario, o podría ser institucional, pero se ferida. Cuando viene una paciente en trabajo de parto, son las modestias más comunes. Es común de mi cama, jóvenes. Como a mí me han enseñado en semiología, tienes que escribir en motivo de consulta, como te está diciendo la paciente con sus palabras, que ya no se llaman. Pero ya no estamos para eso. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra redacción, hacer de que lo que está sintiendo la paciente esté escrita en la historia clínica. Esto lo hemos hecho, lo he hecho hace 15 años atrás, y hasta ahora ningún colega ha dicho que esta forma de llenar está mal. Nadie. Son dos cosas, jóvenes. Admiten que está bien, o es que no leen nada. Uno va a hacer turno y dice. Por eso estoy dándoles a ustedes, jóvenes, que lo tomen en cuenta que ustedes mejoren el mundo. Si alguien de ustedes me dice de que se puede aumentar muchas cosas, sí, pero aquí el detalle es de que se debe llenar así de manera concreta. Ya no es como desviación de que la paciente ha ido a apoyar de tal lugar. No. Directamente concreto, el trabajo de parto, ¿por qué está viniendo la paciente? Dolor en la forma. Podría ser tal vez a grado mental, o tal vez podría ser con eliminación de vinos, o podría ser periódico. No se puede colocarse los cuatro, si la paciente tiene los cuatro, pero la mayoría de las veces viene dolor en la forma, eliminación de vinos. ¿Por qué lo que consigue? Dolor en la forma, eliminación de vinos. Si la paciente ha sido trasladada de otro centro, en aquel motivo de consecuencia, se evita con dolor de armones, sagrado de edad, y listo podría ser. Si nuestra paciente ya ha dado luz, está en fase de recuperación, entonces es perfecto. Y detallamos, ¿dónde ha sido su parque? ¿Ha sido institucional? ¿En algún centro de salud? ¿O es fuera de servicio? ¿Por qué es? Aparte de eso, de que si es institucional o fuera de servicio, detallan ustedes cuál de los dos es. ¿Y por qué le traen a la paciente? Generalmente porque tiene dolor, dolor en bajo vientre y sangrado genital. A eso puede agregarse otros detallinos, ¿no es cierto? Pero son las más comunes que nosotros manejamos como motivo de consumo. En cambio, en enfermedad actual, lo desglosamos. Esto es como telegrama. Esto ya lo desglosamos. Esto ya lo desglosamos. Ya lo colocamos perdiendo nuestro tiempo pacientes de pie, de humor. Directamente nos damos dolor en el abdomen. ¿Por qué generalmente? Porque con tracciones en útero, desde horas tantos, y entre paréntesis, la fecha. No hay necesidad de colocar de fecha. ¿En este paréntesis? Porque en todas las partes del mundo, hoy día es 0,3, 0,2 y 22, ¿qué va a decir? Día, mes, año. En cualquier parte del mundo. Y por tanto, no hay necesidad de estar colocando en el fecha. ¿En este paréntesis? Listo, ya estás de suelo. Así. ¿Qué característica tiene ese dolor? El tipo espasmódico, ofrecido, o es subente, su intensidad, si es leve, moderada, o de gran intensidad. Al mismo tiempo, si es continuo o es intermitente. ¿Por qué más está viniendo nuestra paciente? ¿Qué más hemos puesto en motivo de consulta? De acuerdo a eso, acompañado de sangrados militares. Pero ¿cómo es ese sangrado militares? Escaso, moderado, abundante. Con presencia de cuadros de tamaño pequeño, mediano, gran tamaño. Si la paciente ha venido con pérdida líquido y no ha venido con sangrado, entonces directamente nos pasamos por esa parte. Acompañado de pérdida de líquido desde ahora hasta ahora. Es muy importante la pérdida de líquido. Si ha perdido ayer a estas horas y hasta estas horas, ¿cuántas horas? 24 horas. Cuanto más son las horas con membranas otras la paciente más riesgo de infección. Porque hay que empezar antibióticos rápido. Por eso es muy importante la hora exacta. No se coloca aquí con pérdida de líquido de evolución de 12 horas. pero ¿en qué me voy a pasar cuando yo voy a revisar si no está presente el colega que ha escrito? Pero si yo coloco la fecha y relaciono a qué hora he ingresado, fácilmente yo no voy a poder contabilizar. Y esa pérdida de líquido tiene sus características preguntar a la paciente de color transparente, blanquecino o es verdoso. Si es verdoso es meconial. Si es si es con esa característica con pérdida de líquido con un pequeño de ensangrado el color es muy importante. Si es un líquido color vinoso podría indicarnos que es muerte petal. Y sus características si es pérdido o maloliente o no tiene ninguna característica. Y la cantidad porque va a haber pacientes que les van a decir que he bebido líquido. Podría ser simplemente una sección genital. ¿Cuántas veces han llegado y uno les gastrea con la ecografía líquido normal? Pero esa pérdida hay que especificar. Y por eso se coloca si es escaso moderado abundante. Para respaldar los que no ha habido membranas rotas y confirma internamos y pedimos estudios complementarios. de lo que de lo que era escaso y con el estudio complementario que es la ecografía vamos a llegar a un diagnóstico. Entonces jóvenes así nos vamos a manejar con este tipo de plantilla y este lo que estamos observando aquí jóvenes van a tenerlo ustedes como modelo para sus prácticas. Acá uno yo les voy a dar o al jefe yo les voy a indicar para que se fotocope y todos lo van a hacer. Pueden agrandarlo pueden adornarlo eso ya depende de ustedes. Ahora si nuestra paciente ya para que ustedes tengan una pauta de cómo se llena una historia clínica porque lo demás va a ser casi lo mismo como se llena en las historias clínicas en las otras especialidades en puerperio. Es muy importante hacer la secuencia para que haya puerperio que hay un par y formando ese par todo lo que va a ser puede ser institucional o fuera de servicio. La mayoría de nuestras pacientes se van de cualquier institución a donde ha sido atendida no bien pero sí esas dadas veces pero esas dadas veces tiene que ser llenada su historia clínica y ustedes podrían estar presentes en ese momento tal vez y para que no estén pasando momentos difíciles de estar haciendo relatos así como cuento no así concretos tienen que ser antecedentes de parte institucional o fuera de servicio y a verificar ¿quién ha atendido? atendida por personal puede ser de salud o una partera o su esposa o la mamá colocar en su león ¿a qué hora? entre paréntesis su fecha ¿cómo han nacido señor a su bebé? todos saben fácil o difícil ¿cómo o sin dificultad? una vez que sale ¿qué cosa uno ve? pues recién nacido hombre o mujer han nacido llorando sin llorar entonces así una vez que ha salido como el yo ¿qué viene después de lo que dice recién así? la paciencia y la paciencia cuando es completita entonces la paciencia siente el área dura ¿cómo ha salido? ha sido fácil ¿y crees que se ha quedado uno? porque cuando es espontáneo cae fácilmente y completo y la partera se da cuenta que cuando quedas estos o pues que no sale la paciencia lo amasan con un guatico al dedo bordo del pie y después de ello ¿quién va a presentar nuestra paciente puérpera? actualmente presenta dolor en hipogastro ¿de qué característica? ¿no? espaciótico de tipo de pósico consangrado genital ¿de qué característica? si hay es de somos utilizantes va a ser es o de escaso un alundamiento incompleto si es oscuro nos está indicando de que no ha habido ningún modelo si a la paciente le han trasladado debe ser por otra causa probablemente por desgazo y para que nosotros nos la resolvamos entonces su característica los jóvenes se dan cuenta uno hemos yo he hecho junto con ustedes con los alumnos de hacer este tipo de modelo de llenado para que facilitemos a todos este modelo manejamos y este modelo se está manejando ya como son 14 o 15 años que se ha hecho en la mayoría de las instituciones y me alegra aunque no me crean jóvenes voy a seguro universitario voy a una institución o a otra institución cómo está elaborada la historia clínica le he parecido da gusto de leer de los doctores ya están quedando desagrados porque ya están jubilándose ahora somos el personal de salud que estamos trabajando mejorando aprendiendo bien el doctor ya está desalido entonces ustedes justamente son el cambio para que le creen más las historias sean de verdad un documento que nos ayude a salir adelante yo he tenido un problema legal por culpa de miña colega por eso a mí no me gusta ser tan bien y el mundo da vueltas y gracias a la historia clínica que lo hacían todo la paciente va al baño la paciente todo por horario ahí se quedó cuando hicieron una auditoría los corences ahí se quedó porque cada paciente que llega lamentablemente de la paciente vivimos pero la paciente también en el hospital que puede hacer daño paciente que llegó a las 2 de la mañana se venía de San Roque pero en un estado lamentable le hicieron que usted le necesitaba por romperse el segmento de hacer una ruptura uterina nosotros no hemos tardado ni 20 minutos prepárenla y andremos salvamos a su bebé a la paciente pasa un tiempo ha habido una infección y se va la paciente con alta solicitada y el otro colega hace otras cosas y le cobra pelo así y demandable pues jóvenes no quiero que seamos así a sus pacientes van a venir con certificado médico yo te voy a hacer certificado médico y demandable nadie está libre jóvenes de estos problemas y ustedes por eso quiero que no pasen estas experiencias malas que nosotros entre nosotros nos hacemos evitemos no sé tienen alguna pregunta alguna duda porque debe haber muchas dudas porque es una primera clase es la primera experiencia de cómo se hace en la y cuando vayan a la práctica tienen mi autorización de leer las historias de cada una de las pacientes se dice cenar y vamos a sacar uno a la sala y voy a decir vean sus primero su letra del interno desde si bien cómo hacen la la elaboración de la historia fin se van a dar cuenta que es así en base a estas bandillas ¿no? no sé si tienen alguna pregunta ¿creen que están bien? así elaborar o realizar la parte donde es motivo de la consulta porque no se olviden si me voy a saltar estos pasos ¿en qué parte más yo voy a ir al examen físico todo ello? ¿en qué parte más voy a sacar datos? no a ver por tanto si yo hago una buena elaboración así secuencialmente todo va a estar claro y los que hablan quechua todavía van a tener todo a su alcance si no hablan quechua lamentablemente van a tener un traductor a su forma de traducción van a tener que abastar por eso es muy importante que abrimos que estamos en este medio que no es vergüenza ¿qué dicen jóvenes? ¿creen que está bien? claro de mejor algo más no creo que se pueda excepto cuando vemos que hay otros cuadros más que podemos para que otras patologías que que hagamos que nosotros aumentemos y hay posibilidad de aquí de aumentar solo de acuerdo a la frecuencia de los casos que se presentan he hecho eso ¿no? pero ese tipo de modelo les va a facilitar ¿no? ¿se acuerdan? ustedes mucho les va a facilitar y con esto todo cuando vayan al internador con eso mismo van a hacer en la caja o donde sea en esa plantilla así lo van no tienen ninguna pregunta sugerencias con esta parte vamos a quedar en esta parte de cinco más que los jóvenes jóvenes después de lo que es motivo de consulta de enfermedad actual es una variación en ginecología nosotros directamente por su prioridad por su importancia tocamos antecedentes y epotéticos ¿ya? porque es importante después de eso de si viene la parte general ¿no? ¿no? en la parte de antecedentes y epotéticos creo que ustedes simplemente vean yo creo que para la siguiente clase a su a su jefa yo creo que ya les puedo yo ya le puedo pasar el día para el mundo compro la plantilla mañana inclusive yo le puedo facilitar esta plantilla para que el día lunes ya lo tenga lo revisen esa parte lo que yo he hablado de minichesta según minichesta persigiesta multípara todo ello quiero que el día lunes salgamos al viento porque en el transcurso de los diferentes temas y cuando lean también alguna literatura pacientes inichesta pacientes multíparos ¿qué será? algunos términos también que vamos a ya cambiar no es lo mismo prórgamos de trabajo de tanto de trabajo de tanto no es lo mismo por ejemplo lo que nosotros nos han enseñado que la calidad en la parte interna de la mucosa de la elútero es endometria pero cuando hay embarazo se vuelve en decirlo y así como va cambiando la parte de lo que es ismo y en lo que es cuando nosotros nuestra paciente tiene una situación ya por encima de 12 semanas o 3 empieza a formarse se llama segmento así hay términos que va cambiando pacientes que tienen hasta las 20 semanas ya tienen 20 semanas de gestación o hasta las 20 y tienen su presión elevada son pacientes hipertensas crónicas pero cuando sube la presión por encima de las 20 semanas de gestación son pacientes previables entonces vean cómo va cambiando algunos términos donde al familiar no se puede responder cuando nos dicen doctor ¿cuándo debe ser normal? señor señor o señora está subiendo su presión pero no es así no es como manejar ya nosotros hipertensos por encima de los 90 pero en la paciente están con meses eso vamos a ir aclarándoles en el transcurso de los temas de los temas que vayamos avanzando yo quiero que ustedes se dicen y me pregunten cuando estemos avanzando en esta parte porque es muy importante porque si me voy a pasar así a las lápidas no me conviene cuando he hablado por ejemplo de la infesta clínica se me infesta molípara paciente hiperativa 1 hiperativa 2 no entonces ya están perdidos porque ya son diagnósticos que te ayudan a tener una conducta por ejemplo hiperativa 2 alguien me puede decir a quien estoy definiendo a ver de acuerdo a su vez como a mí a nosotros nos preguntaron en el examen de dermatología en Sucre una pregunta que la verdad todos nos hemos inventado nos decían nos hemos inventado ¿cuándo es esto de la vacunación que se llama? ¿inmunización? ¿es abreviación? de inmunización perdón PAI nos preguntaron esta el doctor nos preguntó ¿qué es PAI? no y esa era una pregunta que valía 25 puntos ¿cómo creen que hemos respondido la primera vez a quien es un punto nadie le ha dado al trabajo así entonces ustedes por ejemplo al decir si la es iterativa 2 puede interpretarlo de alguna forma así no pero si después alguien tiene alguna referencia pero equivocándose no aprende ¿qué dice alguien que me puede indicar que es iterativa 2 o iterativa 1 miren esto quiero que lo den dice para el día 1 iterativa 1 primero cesárea anterior después de cesárea anterior hay una cesárea que es cuando ya tienen dos cesáreas se llama iterativa 1 y cuando ya tienen dos cesáreas tres cesáreas se llama iterativa 2 y cuando tienen cuatro cesáreas es iterativa 3 cuando tienen cinco cesáreas es iterativa y las pacientes dicen doctor y es mi tercera cesárea me han dicho el doctor que es la doctorita que me tengo que ligar ¿cuántas tienes señora? tengo 23 yo les voy a indicar en el transcurso de la gestión es una parte no soy como puedo decirles tal vez que me meta la vida ajena no son lo que digo yo en la realidad hay pacientes que ya tienen cuatro cesáreas son iterativa 3 pasa unos cinco años vuelve dice y le he ligado doctor quisiera saber si me ligó o no me ligó ¿por qué usted está preocupada? es que tengo otra pareja tengo otra pareja y quiere tener otro equipo le pediré un estudio y se lo saldimos la vida sale el resultado obstrucción bilateral le hemos ligado señora y ahora ¿qué hago? me está pidiendo tener otro equipo pero ¿por qué usted se ha hecho o sea me ha dicho que le diga yo estaba segura de que mi esposo no me iba a dejar pues vean tenemos que el personal de salud tiene que vivir de la realidad no es nomás de que el médico a la médica no, no, ya tienes tres cesáreas y es que diga pero mañana han escuchado el río se lo lleva o ha habido un accidente de plástico sus tres hijos se han muerto y los tres han sido procesal ha sido ligada y la paciente tiene veintiocho años y ya no puede más tener tenemos que hacer la fertilización in vitro cuesta seis mil dólares el esposo se va esa familia se ha destruido ¿por quién? así como entonces por favor esa parte de dicenlo en la parte de antes de son los obstéticos y el día que le dices como ya van a tener la plantilla ya lo voy a entregar y la presidenta que les le diera los objetivos para mí que le dices no puede ser la plantilla que le dices que le dices se va a tener